Un edil del centro de Fusagasugá decidió realizar una reunión para socializar los posibles riesgos que traen las palomas, la presencia de las palomas en exceso. Una socialización liderada por un edil del centro de la ciudad se realizó en horas de la tarde en el parque principal de Fusagasugá para exponer los riesgos en la salud que causan las palomas urbanas, además de los daños que deterioran las estructuras y edificaciones. Estamos en la situación hoy por hoy que se hizo un presupuesto participativo, allí se reunieron casualmente acá en el parque para diagnosticar o haber problemáticas y allí aparece como un problema central de las palomas ya que es una situación que daña el patrimonio y todo lo que son fachadas, pero además de eso se fue poco a poco investigando y damos que también se está afectando el comercio como tal y aparece personas que tienen alergias y cosas por el estilo. Entonces nos llama la atención hacer esta socialización y a ver cómo la gente opina, opinión pública es lo que necesitamos para mirar frente a esta problemática, qué podemos hacer o qué podemos intervenir. Las problemáticas en los patrimonios, ¿es por qué? ¿Porque se anidan en un lugar? Pues se anidan en lugares y por ejemplo aquí en el centro pues está la iglesia, está el palacio municipal, está todo lo que es alrededor de centros históricos y situaciones como los bancos, como situaciones como el Cundinamarca, supermercados Cundinamarca y pues sitios como panaderías, cafeterías y también esto trae molestias al turismo y también pues las heces, la composición de las heces pues dejan ahí situaciones a donde uno no puede transitar y se ve mal, es la parte de la imagen. ¿Cómo se podría controlar la presencia excesiva de palomas? Pues igualmente se terminó, se está concluyendo que la forma es con el control de natalidad. Hay personas que obviamente no están de acuerdo pero es una socialización para escuchar los puntos de vista, entonces ¿hay algún inconveniente, se han presentado inconvenientes con los que no están de acuerdo o simplemente están socializando el tema? Pues en este momento estamos socializando y pues sí pensamos que debe haber personas también que también estamos procurando que salgan a la luz y nos den su opinión y pues nos den también la forma de tratar el asunto porque igualmente lo que también queremos es generar una política pública de lo que nosotros estamos realizando y pues tenemos la fortuna de que contamos con un representante ambiental que es el ingeniero Luis Eduardo Casas que desde el principio pues nos ha apoyado y nos ha ayudado a que esto también se dé. Y tras la tensión mundial que se vive en estos momentos decidimos preguntar a los transeúntes ¿Qué opina de una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Esta fue la encuesta del día. Estaría de acuerdo, es la única forma de sacar al sinvergüenza al Maduro y todos esos zampones. El resto no hay forma porque ellos se tomaron el poder. Pues hermano es la única forma que le coja miedo por lo menos a su gringo, a ese tipo que no tiene ni cabeza qué es lo que va a hacer con ese pueblo tan hermoso como es Venezuela. Yo sí estoy de acuerdo. Acuerda de Noriega cómo lo recogieron también allá. Pues hermano yo de política internacional no conozco mucho pero creo que si va a intervenir Estados Unidos pues yo pienso que los problemas se deben dejar a que cada país como pueda lo resuelva, ¿no? Que no haya intervención porque eso ocurre a que otras potencias también intervengan, ¿no? Y dicen que hay un problema más grande. Creo que deben dejar hasta ver si el mismo pueblo ahí resuelve la situación que hay. Si ellos mismos dan un golpe de Estado o si por elecciones o por alguna cuestión pero no me parece pues a mí personalmente que sea bueno una intervención extranjera. Pues de pronto según, ¿no? Según como sea las partes que hablen que sí o que no porque si están molestando mucho pues sería bueno y si no pues para que haya paz sería mejor que dialogaran la gente y si, sí, los que saben de las cosas son los que tienen que... Pues yo creo que traería más conflictos. No estaría de acuerdo. No estoy de acuerdo. Está mal, no deberían meterse, no lo llaman. ¿Cree que deberían arreglar en interno sus problemas? Cada país debe arreglar sus problemas. Tras la reunión entre mandatarios de América Latina con el presidente Donald Trump el presidente estadounidense dijo que Venezuela fue uno de los países más ricos y ahora está colapsando y sus ciudadanos se mueren de hambre y dio las gracias a los mandatarios presentes por condenar al régimen de Maduro y dar un apoyo vital al pueblo venezolano. También manifestó estar preparado para tomar nuevas medidas sin detalles de cuáles. Vamos a un segundo corte pero antes veremos las imágenes de hoy y veremos unos animales que parecieran conocer que son las selfies y posaron para la foto. Está un conejo y unos perros muy curiosos y de regreso hablaremos de un ciclista fusagasugueño que participó en la Vuelta a Colombia con muy buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelta a Colombia 2014